Son las doce y en el agua siguen los botes Te aprendí en fuego, quiere que me soporte Si te corre hacemos infinitas las noches Baila, baila, bailando a la hebilla Cómo me la guaya, me toca, le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa El abdomen es un buritón, falla en el aire Hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven curando esta noche Que aunque sea mentira, quédame esta noche Yo no vi en el aire, ya no es del incienso You know me en el aire, ya no es del incienso Encanta pasarse de la raya, sin ropa se nota que le gusta la playa El abdomen y su buritón falla, en el aire hay humo y no es del incienso La bellaguerra sigue en ascenso, nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Que te anticipa de mí, ven, juguérame esta noche Que aunque sea mentira, quédame esta noche Yo no vi, hands on, ey Hasta la noche baila, baila, bailando la hebilla como me la guaya Me toca, le encanta pasarse de la raya, sin ropa se nota que le gusta la playa El abdomen y su buritón falla, en el aire hay humo y no es del incienso La bellaguerra sigue en ascenso, nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, juguérame esta noche Que aunque sea mentira, quédame esta noche Yo no vi, hands on, ey Hasta la noche baila, baila, bailando la hebilla como me la guaya Me toca, le encanta pasarse de la raya, sin ropa se nota que le gusta la playa El abdomen y su buritón falla, en el aire hay humo y no es del incienso La bellaguerra sigue en ascenso, nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, juguérame esta noche Que aunque sea mentira, quédame esta noche En la noche baila, baila baila, bailando la hebilla como me la guaya Me toca, le encanta la decepción Me encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa El abdomen y su buritón falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Que te anticipa de mí, ven, quédame esta noche Que aunque sea mentira, quédame esta noche No, no, no Que no vi razón, ey Esta es la noche, baila, baila, bailando La hebilla como me la guaya Me toca, le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa El abdomen y su booty town falla En el aire hay humo y no es delicio La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mí, ve, cuéntame esta noche Que aunque sea mentira, quédame esta noche Yo creo que no be handsome Hey Y esta es la noche, baila, baila, bailando Le vi ya como me la guaya Me toque, le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa El abdomen y su booty ton falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mí, vejame esta noche Que aunque sea mentira, quédame esta noche Ay, yo, 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 yo Ven a be handsome, ey Hasta la noche, baila, baila, bailando La hebilla como me la guaya Me toca, le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa Que la tomen y su buritón falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, júlgame esta noche Que aunque sea mentira, quédame esta noche Ay, yo, 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 yo Ven a be handsome, ey Ay ¡Suscríbete al canal!